¿Qué pasa con la puerta de la puerta de la puerta? En ese momento fue lo que analizamos rápido, por eso esa gente que salía por el costado, esa desesperación de acomodarse todo frente a la salida del estacionamiento. Yo entré por el frente, por un costado, un boquete que armaron al costado de la puerta, principal, por la puerta principal cuando yo llegué estaba cerrada. Me tocó sacar dos o tres personas, el sacar era a quienes yo podía tocar o a quienes podía sentir que todavía estaban o escuchar. La visibilidad en ese tiempo todavía era nula porque había mucho humo, mucha gente, había cuerpos ya en el piso. Y era, si nosotros podíamos sentir, sentirle a la gente, entonces estirábamos y sacábamos. Hubo mucha contaminación por las cuestiones del incendio porque había mucho humo desierto, poco oxígeno y por la avalancha que se sufrió al querer salir del local, se golpeaban todo y en ese momento es lo que ellos empezaron a pilonarse encima de cada uno. En esta rampa justamente y en esto, acá era lo que había más, así los cuerpos y eso. Y posterior, como le digo, al revisar si tenían signo de vida o no, procedimos a ingresar más adentro buscando personas con vida. De aquí al ingresar nos fuimos en el interior, encontramos varias víctimas en ese momento y empezamos a sacar, a sacar, a sacar las víctimas. Luego yo particularmente me subí arriba y encontré a una de las secretarias en una de las habitaciones también fallecida y empezamos a recorrer buscando personas con vida. Cuando se realizó toda la evacuación de las personas con vida, empezamos a sacar a las personas lastimosamente que se encontraban sin signo de vida. Cuando entramos, empezamos a buscar gente que reaccione para poder sacar y cuando entró el sol y jugó el año, yo me acuerdo que medio me congelé, me quedé petrificado por la escena antesca que estaba viendo. Y estaba viendo gente muerta, estaba viendo gente tirada en el suelo, gente que ya no tenía rasgos ni signos de vida, ¿verdad? Era evidente eso. Y no sé hasta ahora quién fue, pero me golpean en la espalda y me dicen, va, ¿qué? Adentro. Y fue como reaccionar, ¿verdad? Porque uno en ese momento, si piensa mucho en el lado humano, te va a superar esa situación. Y vinimos acá y vi que mis compañeros, ayudados por los voluntarios, están haciendo un bosquete en esta parte, la parte de pared de cristal. Entramos acá, esta parte está la rampa y al pasar la rampa, en la parte del salón ya, está lleno de gente. Y ahí yo le encuentro a una nenita pidiendo socorro, auxilio, auxilio. Y después nosotros le preguntamos su edad y nos dijo, tengo siete años, pero respiraba, no respiraba bien por la cantidad de humo inhalado. Y ella se quedó abajo, pues mucha gente se abalanzó encima de ella queriendo salir y ella se quedó abajito. Muchísima gente estaba encima de ella. ¿Ya muertas? Ya algunas muertas y algunos vivos todavía. Tatiana Gavaglio se llama. Y yo le alcé en forma de UPA. Porque a mí me impresionó bastante, porque en ese momento mi hija tenía cuatro años y era igualita a ella. Y le saqué, le alcé en forma de UPA, me bajé despacio, ahí ya estaba la patrullera otra vez. Y acá le llevamos a Santa Bárbara. Ahí le dejamos, pero con la pierna, esta parte adherida a un plástico, un enorme plástico. ¿Plástico? Plástico, se le derritió por la pierna el plástico. Y así le llevamos, con el plástico le llevamos. Le dejamos ahí y después yo volví. Y después nos subimos a la parte alta donde estaban las criaturas. Veía que gente tiraba piedra, sí. Y veía gente aglomerada en ese sector de la avenida Tigue y Santísima Trinidad, donde hay un portón de acceso para los clientes. Mi ubicación da esa vista. Y había gente, verá, presumiblemente con intenciones de entrar al local. Había una aglomeración de personas. Entre ellas las que te tiraban piedra, verá, contra el blinded. Posiblemente es a razón que se encontraba cerrada de hacia adentro. Eso es lo que yo pude divisar de la posición que yo estaba. Me enteré, verá, que supuestamente el personal interno, guardia, verá, tenían instrucciones de que si ocurre un incidente, verá, que tienen que cerrar las puertas. De hacia adentro, por supuesto, verá. Para evitar que salgan las personas, pero en mi poco tiempo nadie me dijo esa versión, esa instrucción. Y según eso es lo que se dijo y se mantuvo que sí, las puertas fueron cerradas. Que se pudo constatar, verá, con todas las fericias realizadas por los profesionales nacionales y extranjeros. Vinimos justamente a Pabolaño. Nos pusimos en un lugar sobre Actigas. Y al entrar, o mejor dicho, a descender de nuestro vehículo, encontramos que las puertas estaban cerradas y que se estaba produciendo un incendio. Por lo cual decidimos bajar nuestro equipo de cizallas y otros elementos y cortar los candados y el portón para ingresar. Y el mayor problema es el tiempo. El tiempo en sí, porque como le digo, las puertas estaban cerradas. Porque al mencionarle primeramente, nosotros abrimos esas puertas. Y también, esa fue la dificultad de esas personas fallecidas. Porque si estaban las puertas abiertas, entonces ellos podrían haber salido. Muchas vidas más se hubieran salvado en ese momento. El supermercado seguramente tenía salidas de emergencia. Una de las rampas que iba al estacionamiento estaba figurada como una de las salidas de emergencia. La entrada del proveedor figuraba como salidas de emergencia. O sea, había salida de emergencia. El problema fue que se dio una orden y fue que se cierren las puertas para que la gente no huya con las mercaderías. Imagínate la criminalidad empresarial en ese momento de que la orden de este lugar era que se cierren las puertas, prevaleciendo el valor de las mercaderías por sobre todo y por encima del valor de la vida de las personas. Las puertas de emergencia podrían haber estado, pero estaban cerradas. La puerta de ingreso y de salida estaba cerrada. Ahí había un montón de gente apilonada frente a la salida de la puerta principal. Había una persona que con su vehículo particular atropelló uno de los móviles de los bomberos. Si no me equivoco, el de K2 atropelló la entrada para poder abrir esa entrada. La salida de emergencia pudieron haber estado, pero por una cuestión ilegal de habilitación para que la municipalidad le dé el visto bueno y decir, ah, sí, el icuabolaño tiene salida de emergencia, vamos a habilitar este plano de prevención, vamos a habilitar que se abra para la gente. Pero ¿de qué te sirvieron las puertas de emergencia si estaban llaveadas? Yo llevé el sentimiento de rabia por lo que pasó, por las puertas cerradas. Un sentimiento tremendo de mal sabor en la boca por la injusticia de privar a la gente y la posibilidad de salir con vida. La verdad es una emoción muy fuerte. Me hace nueva la garganta de vivir esos días, esos momentos que me salvé yo. Después de eso ya me dediqué a cumplir con mi servicio como personal policial en la comisaría, dando todo de mí para la sociedad y para mi familia. Después ya de 20 años que estoy entrando, cuando pisé y empecé a mirar acá, esa sensación de, digo hasta ahora, quiero llorar. Es impresionante todo lo que viví acá, marcó un antes y un después de mi vida y fortaleció, digamos, de cierta manera mi compromiso como voluntario. Es lo que me toca ahora. Y más siendo voluntario de una institución como Cruz Roja, nosotros apelamos mucho el tema humanitario, por sobre todo las cosas ahora. Si bien trabajamos mucho, desarrollamos el tema salud. A muchos compañeros nosotros renovamos, digamos, ese compromiso. Hoy día yo tengo 31 años, voy a cumplir de voluntario y todavía vamos por ahí compañeros que tienen más años y siguen. Hay otros que le marcó y realmente dejaron. Hay mucha gente que dejó este tema porque lo vivido fue tanto que pudieron superar, pero ya no, digamos, trabajando, manteniendo ese servicio. Así también hubieron bomberos. Ellos tuvieron muchos voluntarios que al final se formó una brigada acá y un cuerpo. Creo que al año siguiente hubo un auto donde juraron. Gente que trabajó en esos momentos civiles, eran que trabajaron acá y se volvieron bomberos, que tomaron esta vocación voluntaria de trabajar en este tipo de situaciones. Dios quiera nunca más ocurra esto acá. Porque fue una experiencia muy dolorosa, es dolorosa, recordar es doloroso ahora. Son pocas la gente que seguramente va a querer hablar o recordar este tema ahora, porque no es una anécdota linda ahora. Muchos nos decían, como te dije, nos consideran héroes y demás, ¿verdad? ¿Héroes de qué? Solamente hicimos lo que teníamos que hacer ahora. Para eso nos formaron, para eso nos capacitamos y era nuestra misión base. Hacer, es cumplir con nuestro trabajo, más allá inclusive de muchos que arriesgamos mucho. Yo particularmente, como te dije, en la cuarta o quinta persona que saqué, yo casi me quedé acá, me faltó aire, yo estaba sin equipo. Y la verdad que yo nunca vine al memorial, nunca vine a las manifestaciones, me invitaron varias veces, nunca vine. Y los números ahora tienen rostros para mí. Yo realmente estoy impactado, es muy fuerte. Y yo creo que para esta gente no hay justicia hasta ahora. No hay justicia. Hay mucha gente que hoy está en cargos y que no hizo nada en su momento para evitar la tragedia del Ecuador. Hay inspectores que seguramente tenían que hacer su trabajo, venir a ver si las puertas estaban cerradas o abiertas en cualquier día de la semana. Y no hizo su trabajo y hoy tenés este resultado. Chao.